Estamos en uno de los más populares viveros de la ciudad. Hoy nos enteramos de una noticia muy importante que tiene que ver con una modalidad de plantación, de compra. Bueno, para algunos es una moda, para otros una ayuda a la ecología. Es una ayuda en realidad para la naturaleza y para todos, me parece. Se trata de un árbol, el árbol que supuestamente absorbe 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta. Dice que la provincia de San Luis planea cultivar 100.000 ejemplares. ¿Quién sigue? ¿De qué hablamos? El árbol en cuestión se llama Kiri, originario de China. Fue traído a la Argentina por los japoneses. Es un árbol de crecimiento muy rápido. Agarra mucho diámetro de tronco, gran altura. Y necesita, no necesita un suelo muy fértil, anda en suelo bastante greo también. Es de crecimiento rápido, madera muy liviana. Puede tener complicaciones con tormenta, que la madera sea media frágil para quebrarse. Y en el invierno, problema con las heladas, se puede quemar por el frío. Se planta más en el norte de la provincia, norte de Entre Ríos, Corrientes o Misiones, han hecho plantaciones grandes. Pero la única contra que tiene acá es el invierno que se puede quemar si es muy frío, como el año pasado. Después, lo que dice del dióxido de carbono es correcto, absorbe 10 veces más que cualquier otro árbol. Bueno, ¿en vivero los gladiolos los encontramos? Sí, hay algunos ejemplares de estos. No son muy grandes, porque recién pudimos conseguir el año pasado. Así que tendrán un metro cincuenta más o menos de altura únicamente. Son los únicos que nos están quedando. ¿Desde qué precio? Los kirisos son de 300 pesos. Bien. Bueno, todo suma, ¿no? Para cuidar la ecología. Más ahora que reafirmás que es cierto lo que se comenta, ¿no? Que, digo, tiene más poder, no sé si decirlo así, ¿no? O de alguna manera más disfruten todo lo que ofrece en sí a la naturaleza y a la comunidad en general. Sí, o sea, lo ideal es plantar árboles. El gusto de la persona, sí, hay algunos que prefieren árboles novedosos, otro lo más tradicional. Lo ideal es plantar árboles. Cualquiera sea la variedad, lo importante es ayudar al planeta, al medio ambiente, a eliminar el dióxido de carbono que producimos. Bueno, muchísimas gracias por la cordialidad. Y explicarnos o también de alguna manera asesorarnos, ¿no? Para aquellos que de alguna forma queremos conseguir alguno de estos ejemplares. No, por favor, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.